Alberto Plaza durante su participación en Vértigo, en 2017. Imagen tomada de pantalla, Canal 13 Alberto Plaza explica sus dichos sobre la represión. Autor, C. Z, 9 de octubre, 2018 Alberto Plaza sorprendió este lunes con una carta enviada al diario El Mercurio, titulada, Represión. En la misiva, el cantautor defendió su uso por carabineros ante la escalada de violencia y agresividad que ha ocurrido en distintas protestas, tomas y marchas. Tantos casos de falta de respeto a la autoridad ponen de manifiesto el debilitamiento del Estado de Derecho, con sus indeseables consecuencias, afirmó Plaza, responsabilizando al gobierno anterior por esto. Luego, Plaza agregó, el concepto de represión no puede ser analizado con independencia del acto que se está reprimiendo. Si una persona está manifestándose pacíficamente en una marcha, reprimirla sería condenable, pero cuando lo que se está reprimiendo es un acto dañino y destructivo, como intentar prenderle fuego a un ser humano, la represión no sólo es aceptable, sino que necesaria. La carta generó una ángila discusión en redes sociales. Y en Bienvenido se contactaron con Plaza, quien, en una videollamada desde Miami, explicó sus razones y se defendió de las críticas. Alberto Plaza, la razón por la que la hago, la carta, tonca, es porque soy un ciudadano chileno, tengo derecho a expresar mi opinión y observo la realidad. Cuando uno se da cuenta que se ha deteriorado, de alguna forma, la convivencia, y hay hechos que están confluyendo a un deterioro de la convivencia nacional, uno tiene que actuar, hay que hacer algo al respecto. Creo que la omisión también es un pecado, y no decirlo podría ayudar a que se siga produciendo. Esa es la razón por qué la hago. Tengo el derecho a hacerlo simplemente por ser un ciudadano chileno. Lo hago por mi país, por mi gente y creo que contribuyo en algo al debate, Mauricio Jurgensen, lo que me llama la atención, Alberto, y te lo digo porque nos conocemos, yo admiro a los músicos chilenos per se, digamos. Me llama la atención tu interés de abordar este tema desde esta perspectiva. Me cuesta entender un poco la falta de sensibilidad para entender el tema más de fondo. Hoy día, por ejemplo, hubo una marcha y unos chicos se tomaron una calle. Estaban protestando por Aula Segura, que es un proyecto del gobierno que busca facilitar la expulsión de alumnos que estén involucrados en actos violentos. Pero hay muchos forados. Hay un tema de educación de fondo que debe ser mejorado. Y tengo la sensación que un artista, un cantautor con una sensibilidad especial, podría aportar al debate desde esa perspectiva. Plaza, gracias, Mauricio. Yo entiendo tu punto de vista, y comparto tu idea con que, junto con hacer esa observación, puede ir al problema de fondo. Eso es parte del debate y se conversará. Esta carta tiene la intención de, particularmente, focalizarnos desde el hecho que, desde mi punto de vista, la gente tiene derecho a expresarse. Yo soy tan consciente de los derechos humanos que he dado conferencias de los derechos humanos en distintos países. Estoy consciente de eso y apoyo a todo gobierno que esté dirigido a eso. Y toda la gente tiene el derecho a manifestarse. El tema es cuando esa manifestación se sale de cos y se producen hechos que se van de las manos y se empieza a atentar sobre la vida misma de quienes deben ejercer el orden. Está el caso de los estudiantes que querían prenderle fuego a los carabineros. Con bombas molotov estaban intentando matar con fuego. Ese hecho en particular es una señal de alerta que nos tiene que llamar la atención para decir, bueno, está bien que se manifiesten, pero tiene que tener límites. Y ahí está el concepto de represión tendenciosamente utilizado, porque hay que reprimir el acto de querer matar a otra persona. Yurgensen, te siento un poco, Alberto, derechamente dejando ver una actitud muy conservadora, muy pro-represión, pero poco sensible por los conflictos sociales que no afectan. Con todo respeto, ahí te estoy echando un poco de menos la sensibilidad artística. Siento que de repente firmas como cantautor y estás firmando más como, no sé, un político, construyendo un futuro en otro lugar. Plaza, no, Mauricio, no es esa la idea. De hecho, yo he escrito varias cartas al Mercurio donde me he referido al tema de los mapuches, del feminismo, he hecho empatía con las víctimas de los abusos en la dictadura. La carta, anterior a esta, hablaba de empatizar con la gente que fue brutalmente maltratada, incluso con los que murieron con los excesos de la dictadura. En esta carta en particular me refiero al tema de entender que la policía tiene un rol que jugar cuando las manifestaciones se salen de cauce. Y es necesario controlar la salida de cauce y usar la represión en el buen sentido de la palabra. Pero si se quedan en el concepto, represión, como se ha utilizado históricamente, como, la represión de las fuerzas del Estado en contra de los manifestantes, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Laura Prieto olvidó a Julio César Rodríguez tiene nuevo amor Lissandra Silva habla en profundidad de su romance con bailarín de los Power Peralta internan de urgencia a Andrés Caniulev, por su fuerte depresión. Las fotos de Lissandra Silva y Raúl Peralta besándose mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos en el lanzamiento de las zapatillas de la influencer Alexa Chungui superga Las fotos de Lissandra Silva y Raúl Peralta besándose Todas las fotos de la preciosa Trini de la NOI Los mejor y peor vestidos en el lanzamiento de las zapatillas de la influencer Alexa Chungui superga Los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión